¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Esta edición consiste en el comentario y aclaración de algunas ideas presentes en el prólogo de Lazarillo de Tormes. Recordemos que el prólogo forma parte también de la obra, si bien son unas palabras iniciales que Lázaro dirige a un destinatario cuyo nombre se desconoce y el cual solo es aludido mediante la fórmula vuesa merced. Es un prólogo breve pero que conviene entender por qué hay expresiones y realidades o aspectos que un lector actual no comprende, a no ser que se valga de una edición anotada, para lo cual sería necesario ir ataviado de una dosis de paciencia de la que no todo el mundo dispone. Por lo tanto, comenzamos. El prólogo de Lázaro tiene solo cuatro párrafos. Vamos a ir leyendo uno por uno y comentando y aclarando su contenido y cada párrafo lo iremos dividiendo en secuencias para facilitar más aún su comprensión y el comentario. El primer párrafo dice Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade y a los que no ahondar en tanto los deleite. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena, mayormente que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. El autor considera que estas cosas tan señaladas y nunca oídas ni vistas deben ser publicadas y puestas en conocimiento público, porque, por una parte, pueden agradar a unos y deleitar a otros. El contexto mismo nos está indicando que ambos términos no son sinónimos. Agradar y deleitar significan cosas distintas. Estamos hablando del contexto del siglo XVI. Por una parte, agradar parece referirse a que haya acuerdo de gustos entre el autor y los lectores de la obra. Y por otra, deleitar está relacionado con el hecho de leer sin demasiada profundidad. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Mayormente, que los gustos no son todos unos, mas lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Lázaro de Tormes alude aquí a la validez de todo libro, por malo que sea ese libro, y a los diversos gustos del público. Lo que a unos gusta, a otros no, y viceversa. Es decir, lo que uno valora no es valorado por el vecino y lo que el vecino valora no es valorado por el primero. Si llevamos esta idea al terreno de la literatura, no es menos cierto que los gustos del público son, en este campo, igual de diversos. Hay lectores para todo tipo de obras. Para obras exigentes, complejas, que obligan a pensar, y lectores para obras menos exigentes, que buscan entretenerse y distraerse solamente. Dicho esto de forma muy general, evidentemente. Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Por tanto, nos dicen estas líneas, nada debería desecharse a menos que fuese verdaderamente detestable. Sino que todo debería llegar al público, siempre y cuando no cause perjuicio y se pueda sacar algo bueno. El autor del prólogo sigue refiriéndose a los libros, a las obras literarias. La expresión y esto para que ninguna cosa debe entenderse como y esto va a parar en que ninguna cosa o y esto viene a concluir en que ninguna cosa. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y a este propósito, dice Tulio, la honra cría las artes. Es decir, si la obra no tiene como objetivo llegar al público, si la obra no se escribiese para que la lea un público determinado, amplio o menos amplio, habría muy pocos escritores que se dedicasen a escribir para ellos mismos, puesto que escribir implica, en definitiva, un trabajo. Escribir es un ejercicio intelectual. Y por consiguiente, el escritor quiere ser recompensado de alguna forma y no necesariamente con dinero, nos dice el autor del prólogo, sino que bastaría con la aceptación de su obra por parte del público lector. Y si llega el caso, con los elogios y alabanzas de ese público lector a la obra que leen. La honra cría las artes, afirma Lázaro. La honra da lugar al arte. Es decir, desde el punto de vista del propio Lázaro, su honra o la búsqueda de su honra o el hecho de haber conseguido finalmente su honra después de tantas adversidades. Esa honra, es decir, la dignidad personal, lo ha llevado a escribir lo que viene a continuación del prólogo, que es la carta dirigida a un buesa merced, el texto que para nosotros es la novela. El segundo párrafo dice ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escala tiene más aborrecido el vivir? No por cierto, mas el deseo de alabanza le hace ponerse al peligro. Y así en las artes y letras es lo mismo. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas, mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen ¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia! Justó muy ruinmente el señor don fulano y dio el sallete de armas al tuán, porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? En este párrafo se presentan ejemplos sobre lo que acaba de decir con respecto al deseo de alabanza. En primer lugar se menciona al soldado que escala el primero una muralla o una fortaleza, lo cual no es porque no le tenga aprecio a la vida, sino por el deseo de alabanza. Y esto sucede también, nos dice, en las artes y las letras. Predica muy bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas, mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen ¡Oh, qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia! En esta ocasión se menciona al presentado. Un presentado es un eclesiástico que ha sido propuesto para una dignidad, es decir, para un cargo dentro de la iglesia. Y se nos dice de él que predica altruistamente en favor de las almas, pero que si lo alaban por el hecho de predicar, si le dicen lo extraordinariamente bien que predica, también le gustará y no rechazará el halago en absoluto. Y el tercer ejemplo que propone Lázaro se refiere a un caballero que haya participado en unas justas. Una justa o unas justas es un enfrentamiento entre dos caballeros, a caballo y con lanza. Y el texto nos dice que el caballero justó muy ruinmente, es decir, se enfrentó al otro caballero con resultado pésimo o miserablemente, malamente, con poca dignidad deportiva, podría decirse. Y dio el sallete de armas al truán porque le loaba, el truán, de haber llevado muy buenas lanzas. ¿Qué hiciera si fuera verdad? Parece ser que era costumbre que el caballero regalase al criado, bufón o juglar, es decir, al truán, el truán se dedicaba a divertir a los nobles en el castillo o palacio, alguna de las prendas de vestir que llevaba puestas. El sallete de armas era una prenda que se ponía debajo de la cota de malla para evitar las molestias del hierro de la armadura. El texto nos está diciendo que el caballero le regala al bufón o al truán su prenda de vestir porque el bufón le ha dicho que sus lanzas eran muy buenas, que eran muy buenas lanzas, y concluye, ¿qué regalo le haría al caballero si fuese verdad lo de la calidad de las lanzas? Con esto se nos da a entender que el halago del truán o bufón es interesado e irónico y falso, y el caballero evidentemente lo sabe. Por tanto, si los halagos del truán fuesen honestos y verdaderos, si el caballero hubiera participado y salido vencedor en las justas, ¿qué regalo le haría entonces al truán? Queriendo decir con esto que todos buscamos alabanzas y halagos, aunque nuestras acciones no se lo merezcan completamente. El tercer parfo dice así Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Aquí, el autor del prólogo, Lázaro, reconoce su humildad, confesando yo no ser más santo que mis vecinos, y califica de nonada la obra, la novela, el texto que el lector tiene en sus manos, y de grosero estilo la forma que tiene de escribir. No nada significa algo sin importancia o sin valor. El reconocimiento de la humildad, no obstante, puede ser un truco para captar la benevolencia del lector. Se refiere a grosero estilo porque los protagonistas de la novela pertenecen a la parte más baja de la sociedad. Desde la antigüedad grecolatina hasta el Renacimiento se consideraba que había tres estilos literarios, el alto, el medio y el bajo, en función del estamento al que perteneciesen los personajes de una obra. Y era habitual excusarse por escribir en este estilo, el grosero. Grosero significa, en este caso, de escasa calidad, sin refinar, o que carece de precisión o exactitud. No me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Es decir, Lázaro manifiesta que no le importará que tengan en sus manos esta obra sin importancia y que se diviertan con ella, los que encuentren en sus páginas algún tipo de placer y que así vean además que hay hombres que viven en la desgracia, en el peligro y en la adversidad. La palabra fortuna, en este caso, es sinónimo de desgracia, adversidad o infortunio. Es un significado medieval que llega hasta el siglo XVIII aproximadamente. Finalmente, el cuarto párrafo termina diciendo esto. Suplico, a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, pareció menos tomarle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona. Y también porque, consideren los que heredaron nobles estados, cuán poco se les debe. Pues fortuna fue con ellos parcial. Y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Y por último, el autor del prólogo, propio Lázaro de Tormes, se dirige a un vuesa merced, a quien pide que reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Digamos que el pobre servicio se refiere al hecho de que Lázaro le envíe la narración de los acontecimientos de su propia vida. Pobre, porque su vida ha sido pobre y quizás lo sigue siendo, aunque es probable que menos. Conformaran quiere decir que el pobre servicio pudiera ser rico si el poder y el deseo de quien escribe esas líneas, Lázaro, fuesen a la par. O dicho de otra forma, le suplico a usted que reciba este escrito, lo cual considero un pobre servicio, pero que no lo sería si yo tuviera el suficiente poder, puesto que mi deseo sería servir con la máxima calidad a vuesa merced. Y concluye aludiendo al hecho de que, puesto que este vuesa merced ha solicitado a Lázaro que le escriba, él, Lázaro de Tormes, se ha decidido a escribir su vida o su caso desde el principio, es decir, desde su infancia. E indica una última razón para el envío del escrito. El autor del prólogo quiere hacer considerar la importancia de quienes con su valor y su fuerza, sufriendo la adversidad y la mala fortuna, consiguieron sus objetivos, contrariamente a los que han nacido en la nobleza, a quienes todo se les ha dado ya hecho, y a quienes, por tanto, no se les debe nada. En conclusión, el prólogo se refiere a la intención de Lázaro de que lo que va a narrar no caiga en el olvido y sirva al mismo tiempo para enseñanza o para entretenimiento de quien lo lea. Destaca también la necesidad de que todo escritor necesita recibir algún tipo de elogio, algún tipo de alabanza, porque hay muy pocos que, en realidad, escriban para sí mismos, y que el escribir conlleva un esfuerzo, y por eso es digno y necesario elogiar a un escritor. No obstante, Lázaro, que busca su honra, es decir, el reestablecimiento de su dignidad, se sirve del arte de narrar para alcanzar esa dignidad. Finalmente, se dirige al destinatario, un Vuesa Merced o Vuestra Merced Anónimo, para que tenga bien recibir su escrito, pues así se lo ha pedido, para que se sepa sobre su persona y que le ha parecido bien empezar desde el principio, desde su infancia, para que todos se den cuenta de que hicieron más en la vida quienes se encontraron de cara con la adversidad, lo cual no les impidió que lograran lo que se habían propuesto. Y esto es todo. Espero que este comentario y aclaración del prólogo del Lazarillo de Tormes haya sido de provecho. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual sobre lengua y literatura, que se va incrementando poco a poco. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!